La recta final, saludos para Vicky Barán de Córdoba, la cantante que vino hace poco, ¿te acordás? Está mirando el programa, así que para Vicky, para su papá Don Mario en Córdoba, un abrazo enorme, gracias por estar. Les contamos que el patio se suspendió, atención, se suspendió por la inclemencia del tiempo, así que está suspendido el patio. Nosotros ahora, bueno, vamos a dejarle con muy buena música en vivo, y nos vamos hasta el próximo sábado, como siempre, para hacer nuevamente música y show. Gracias por todo. Cerramos con esta banda espectacular que suena de esta manera, Saúl Mesa. Chau, 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 chau. Y llegaste tú cuando del amor me sentí olvidando y en mi alma a todo. Y de tu mirada, esa claridad, de tu orto y palabras llenas de veredad. No despertó mi gran ilusión, la cual es mi parte que encontré en mi corazón, era aquel amor que a nadie entregue, porque eres tú a quien yo siempre esperé. Gracias por hacerme tan feliz, porque contigo no sé qué sufrir, pues sería de mí en esta vida sin ti, sin ti. Que Dios me sentí la ciencia de este gran amor, que viva siempre a nuestro alrededor. Por favor, me estás sentiendo más de amor, porque tú me enseñaste el amor. Para mi abuelo Martínez, para mi abuelo Martínez, para mi abuelo Martínez, sigue, 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 sigir, sin Tiinflamme la canción. Así, así, así. Para el papá del marcito que está de cumpleaños Con el cariño de parte de sus besas ¡Suscríbete al canal!